En el novel, con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de calcón Y su vestido de dormir Venelo, ven Que sienta en un banco en el aire Y espera que llegue el primer tren Venelo, venelo, venelo Y cen en el pueblo Que un caminante paró Un reloj, una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores Volveré Antes que De los autos caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz Venelo, veneno, veneno Tristeza, fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Venelo, veneno, veneno Tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante paró Que el caminante volvió La encontró En su banco De fino verde La llamó Veneno, venia Cante fiel De mi paz De callar Desde que sueños En tu mente Mírame 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 Soy tu amor Regresé Me sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así Su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se enteró Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de racón Sentada en la estación Veneno, ven Veneno, ven Veneno, ven Veneno, ven Veneno, ven Veneno, veneno, veneno Bueno, ahora voy a invitar a una compañera